Los discípulos le piden al Maestro que les enseñe a orar. Lo han visto tantas veces postrarse ante su Padre al alba o al caer la tarde que les ha causado impresión. Jesús entonces, más que una oración, les enseña un estilo de vida, condensada en cinco peticiones, según el Evangelio de Lucas. Luego, les ofrece unas enseñanzas sobre cómo tiene que ser esta oración. Insistente como la de Abraham, que logra que Dios lo escuche con el regateo típico de la cultura oriental. De 50 justos va bajando hasta 10, por debajo de los cuales no parece atreverse a seguir insistiendo. Una oración perseverante como la del amigo inoportuno, que consigue lo que necesita por su insistencia. Una súplica confiada, ya que podemos dirigirnos a nuestro Padre, pues el protagonista de la parábola no es el que pide, sino el que da, o sea, nuestro buen Dios. No sabemos de qué modo es eficaz la oración, pero lo es. Jesús nos dice, piden y se les dará. Confiados en esta promesa del Maestro, podemos decir lo que hemos proclamado en el Salmo. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Si nos consideramos hijos de Dios, ya desde nuestro bautismo debemos actuar como lo que somos y, entre otras cosas, orar como hijos e hijas que confían plenamente en su Padre. Por eso la oración que nos ha enseñado Jesús empieza con estas dos palabras. Padre nuestro, hagamos nuestra la oración de Charles de Foucault. Te doy todo mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Amén.